Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, antes de hablar de la ICELA, hemos conocido estos días los datos del informe TIMSS sobre el nivel educativo en ciencias y matemáticas, muy similar a PISA y donde Castilla y León está en cabeza, supera la media europea, mientras que comunidades como Cataluña su nivel es similar al de países como Albania. ¿Qué lectura hace de esta realidad educativa? Bueno, que tenemos distintas realidades educativas en el territorio español es una evidencia y todos los estudios así lo reflejan. Hay una tradición de que las comunidades del norte de España tienen mejores resultados y que las comunidades que pertenecen al sur tienen peores resultados y esto está vinculado normalmente al contexto socioeconómico, cultural de las familias y del entorno. Y también está vinculado a nivel de riqueza de los distintos territorios. Esto es algo que todavía a lo largo de los años no se ha podido contrarrestar. Sí, hablando de la ley ICELA, de la que vamos a hablar ahora mismo, decía o siempre dijo el ministro Ver que él quiso blindar en su ley el castellano como lengua vehicular ante la discriminación del castellano que se estaba produciendo en comunidades como Cataluña y el País Vasco. Ahora PSOE y Podemos eliminan esa protección. Le pregunto, si no hubiera sido una imposición de Esquerra Republicana, su grupo parlamentario hubiera cambiado esa parte de la ley. Bueno, el grupo parlamentario socialista no ha sufrido ningún tipo de imposición. Lo que ha habido ha sido una negociación, acuerdo y mucha escucha activa para llegar a acuerdos a la hora de aprobar esta ley. Que hay que recordar que es una ley orgánica y que ha contado con el apoyo de siete partidos políticos. Por tanto, un apoyo verdaderamente plural al revés que sufrió la LOMCE, la ley IBERT, que fue simplemente aprobada por el apoyo del Partido Popular. Y yo creo que eso desde luego es una diferencia sumamente cualitativa. En ningún caso el castellano deja de estar protegido porque lo que recoge la disposición adicional 38, el proyecto de ley, todavía estamos en el proyecto de ley, no ha sido aprobado porque está en trámite en el Senado, garantiza el aprendizaje de la lengua castellana y de la lengua cooficial. Según se recoge en la Constitución española los estatutos de autonomía, y eso hay que dejarlo muy claro, las lenguas cooficiales hablan por el 40% de la población española. Por tanto, se requiere una protección tanto del castellano como lengua oficial y, por supuesto, de las lenguas cooficiales. Pero, en segundo lugar, es que tenemos que ir hacia un modelo educativo basado en la adquisición de las competencias. Y a lo largo de esta ley se habla de adquisición competencial, las competencias lingüísticas, tanto la lengua oficial, castellana y la lengua cooficial. Y, en tercer lugar, la ley protege la adquisición de estas competencias de manera que, en caso de que se detecta algún tipo de deficiencia o de carencia, la adquisición de cualquiera de las dos lenguas, las comunidades autónomas, independientemente de que sea Cataluña, Galicia, Euskadi o que sean el país valenciano, tienen que tomar las medidas compensatorias para que cualquier alumno que se haya detectado que no avanza adecuadamente en cualquiera de las dos lenguas, se tomen esas medidas de compensación. Por tanto, no es cierto que el castellano esté desprotegido y, desde luego, no es cierto que hayamos tenido una imposición. Lo que ha habido es una negociación, un acuerdo, no simplemente con Esquerra, sino también con otras comunidades autónomas que tienen lengua cooficial y, por tanto, hay que garantizar los derechos lingüísticos del castellano y de la lengua cooficial. Se aludía usted a ese apoyo, a ese respaldo mayoritario en la Cámara, el respaldo político, pero es verdad que sorprende que una ley tan importante como esta se haya tramitado con tanta celeridad, en plena pandemia y sin consultar a los más afectados. Ya sabe que hay quejas de sindicatos, de ambas, de cuerpos inspectores, la escuela concertada. Hoy mismo hemos conocido que un grupo de intelectuales también ha escrito un manifiesto en contra de esta ley. ¿Se va a aprobar el 23 de febrero? ¿El 23 de diciembre, como se está especulando en los medios de comunicación, va a ser todo tan rápido? Pues, hombre, eso de que es tan rápido cuando lleva dos años en trámite, me parece que no obedece a la realidad en absoluto. Hay que recordar que esta ley empezó a ser redactada en octubre del año 2018. Por tanto, han pasado más de dos años desde que empezó a tramitarse. Por tanto, yo creo que posiblemente haya sido la ley educativa que más tiempo ha tardado en ser aprobada. Y esto, desde luego, desmonta ese argumento de que se ha trabajado al margen de la comunidad educativa, porque que yo sepa, la comunidad educativa, fundamentalmente, la que está escolarizada y la que trabaja en la educación pública, en la escuela pública, que es cerca del 70%, no ha manifestado ninguna oposición a esta ley. Es más, se ha hecho, desde luego, en absoluto acuerdo. Como también se ha hablado con la educación concertada, como también se ha hablado con distintos agentes y representantes de la comunidad educativa. O sea, que ellos lo niegan, señora Martínez Ejo, ellos lo niegan. La escuela concertada. ¿La escuela concertada niega ese diálogo? No, una cosa es que ellos digan, pues lo ha habido en todo momento. Es más, hoy mismo, en un diario nacional, se habla de reuniones que han mantenido con el Grupo Socialista durante su tramitación. Por tanto, no es cierto lo que se está diciendo. Y no hemos tenido una única reunión. Hemos tenido múltiples reuniones en los dos últimos años. Otra cosa distinta es que nosotros no hayamos cedido a todas sus exigencias, porque ceder a sus exigencias supondría romper ese equilibrio que debe existir entre la red pública y la red concertada. Lo que se hace en esta ley es volver a ese equilibrio que nunca se debería haber perdido y limitar una serie de privilegios que estableció la ley BERT y que han dejado a la educación pública en inferioridad de condiciones en contraste con la educación concertada, que ha sido la que ha salido beneficiada durante los siete años de gobierno del Partido Popular y en comunidades autónomas que han llevado un modelo de educación concertada al extremo que ha supuesto la exclusión y la segregación de una parte muy importante del alumnado. Sí, hablando de la concertada, recordad aquella polémica frase de la ministra cuando dijo que los hijos no pertenecen a los padres. Es algo que ahora muchos padres de la concertada creen que cobra más sentido ya que ellos acusan al gobierno de no darles la libertad de elección del centro al eliminarse el Distrito Único. Yo le voy a poner un caso práctico para ver si así resolvemos muchas dudas. Si unos padres quieren llevar a su hijo a un colegio con ideario católico lejos de su domicilio pero que por cuestiones logísticas les viene también mejor, ¿podrán hacerlo con la nueva ley sin ningún problema? Bueno, la libertad de enseñanza y la libertad de elección no ha sido limitada. Lo que se han establecido han sido unos criterios de escolarización más equilibrados y unos criterios de admisión que son distintos y que favorecen ese principio de equidad y de inclusión en el sistema educativo, es decir, la no segregación. Lo que no se puede hacer es pretender que la educación financiada con fondos públicos practique un principio que es absolutamente excluyente y que no forma parte del principio y el fin social de la educación que es para lo que está concebida la educación concertada. Por tanto, desde luego la libertad de elección va a seguir existiendo siempre que haya una oferta suficiente en los centros educativos. Lo que también es cierto es que lo que no se puede hacer es primar el derecho de las familias por encima de los derechos de las propias administraciones educativas a la hora de programar la oferta educativa. Lo que se llama la programación de la enseñanza. Es decir, que siempre que haya plazas, por supuesto que se va a garantizar la libertad de elección de las familias. Pero también es cierto que hay una serie de criterios que tienen que estar más ajustados a la realidad y a las necesidades de todas las familias. No solo de unas, sino de todas. Y yo insisto que todo lo que es financiado con fondos públicos tiene que obedecer a una justificación de esos fondos que estén destinados a los fines de la educación. Y debe ser fundamentalmente el fin social, no el fin creativo. Ha quedado más o menos claro. Claro. Sobre la polémica de poder pasar de curso y obtener el título de bachillerato con algún suspenso, quería hacerle dos preguntas. Una, yo no sé si corre el riesgo de desmotivar a los alumnos y si esto va a depender también de las comunidades autónomas, como dicen, ¿se puede agravar ciertas desigualdades dentro de España? Vamos a ver. Es que no es cierto que la ley imponga por primera vez que se pueda pasar de curso con asignatura suspensa. Eso no obedece a la realidad. La LOMCE permite pasar de curso en bachillerato con asignatura suspensa. Por lo tanto, no es una novedad. Lo que sí que es novedad es la introducción de una cuarta modalidad de bachillerato. Lo que sí que es novedad es la posibilidad de cursar bachillerato en tres cursos. Y lo que sí que es una novedad es que por primera vez en una ley se recoge un hábito y una práctica que se realiza de manera habitual en los centros en el segundo de bachillerato. Y es permitir que alumnos que se considere que han adquirido las competencias adecuadas y que han trabajado adecuadamente, pero a lo mejor han podido tener una materia suspensa, en una situación muy excepcional que el equipo docente decida que ese alumno pueda titular con una asignatura suspensa. Algo que por otro lado sucede en la enseñanza superior y algo que por otro lado sucede de manera bastante generalizada en los equipos docentes y en las sesiones de evaluación de segundo de bachillerato para permitir que los alumnos puedan acceder a la prueba de acceso a la universidad, la EBAU, y por supuesto que puedan continuar en el sistema educativo, en la educación superior. Por lo tanto, no es una novedad, sino lo que se ha hecho ha sido recoger por ley algo que se estaba realizando de manera generalizada. Sí, por ir avanzando. Hay otra preocupación entre el profesorado, los inspectores de educación hasta ahora podían serlo si pasaban una prueba, un examen, pero la nueva ley habla de una valoración que se entiende, ahora me lo explicará usted, si lo valora un comité o un tribunal. Muchos se quejan de que esto no es modo objetivo de elección y que se puede, vamos a decirlo así, caer en el amiguismo, en la elección a dedo de estos inspectores. Bueno, a mí me gustaría que se me explicase de dónde viene esa afirmación, porque en ningún momento se ha eliminado lo que es el concurso de oposición, o sea, la prueba de acceso a la función docente y a la función inspectora es mediante la oposición y va a seguir siendo así y no se ha modificado en absoluto en la ley. Lo que se ha introducido es un nuevo apartado en el que se pone de manifiesto la necesidad de la valoración del liderazgo pedagógico para poder acceder a la función inspectora, pero sería como una prueba más, pero en ningún caso se va a eliminar el acceso a función docente porque obligatoriamente tiene que ser por concurso o posición en la que se tienen que valorar méritos, capacidad y desde luego se tiene que tener en cuenta la igualdad de oportunidades en el acceso a la función docente. Así que yo, desde luego, lo desmiento, pero con rotundidad que no se va a requerir una fase de oposición para acceder a la función inspectora, en absoluto. Y por tanto queda descartado también esa posibilidad de que se van a elegir a dedo. Es decir, es una mala interpretación, además muy torticera, muy torticera, de una disposición adicional que, por cierto, no se ha modificado de la ley original, que es la LOE. ¿Y qué ocurre para que tantos sectores digan estas cosas que usted... Cuando se hacen afirmaciones hay que... Claro, pero puede ser que sea un texto demasiado ambiguo. La gente lo que está haciendo es... No, pero le pregunto que si... No, no, no es ambiguo en absoluto. Ahora, claro, si se descontextualiza, si se descontextualiza y de todo un artículo se extrae un apartado del conjunto de un artículo, pues evidentemente está fuera de contexto y simplemente se hace referencia a una prueba, pero no se ha visto que el primer punto exige una oposición y así en el resto de la ley. Eso es lo que yo llamo una utilización política y malintencionada de algo que tiene que ser mucho más serio que es una ley educativa. Y a mí me parece, francamente, negativo esa interpretación y esa mala utilización de la información de algo tan serio como es el sistema educativo. Y yo apelaría a la responsabilidad de esta desinformación y de la utilización malintencionada que se está haciendo de una ley, porque lo único que se está generando es incertidumbre, sospechas en el buen funcionamiento del sistema educativo y una inseguridad jurídica de una ley que no tiene por qué tener esa inseguridad ni esa incertidumbre, porque en ningún caso, desde luego, así se recoge. Y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo habido y por haber para explicar las bondades y las mejoras que esta ley introduce en el sistema educativo, cosa que sí que me habría gustado, por ejemplo, que se me preguntase en esta entrevista sobre los beneficios que va a aportar a la educación española, que son muchos, muy amplios y, desde luego, van orientados a la modernización de los aprendizajes y de nuestro sistema educativo para preparar lo que verdaderamente se trata, que es de dar la mejor formación posible a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que puedan enfrentarse a una sociedad ya de por sí complicada y a un futuro mercado laboral cada vez más diverso, más plural y más complicado y cambiante. Señora Seijo, todos los días planteamos una cuestión en Twitter a nuestros seguidores en las redes. La de hoy tiene relación con todo esto que estamos hablando. La pregunta es si cree que los constantes cambios de las leyes educativas en España afectan también al nivel de los alumnos y el resultado, la verdad, es que es abrumador y rotundo. Un 96% cree que sí que influye en tantos cambios legislativos y solo un 4% que no. ¿Qué opina usted? Pues que a lo mejor lo que no hemos hecho ha sido acertar en el cambio de lo que se tiene que producir en el sistema educativo. Yo hace un momento estaba diciendo que lo que se trata es de modernizar el proceso de enseñanza-aprendizaje que se produce dentro de las aulas e ir hacia un modelo más competencial en el que verdaderamente se trabaje con objetivos muy claros interdisciplinarmente, haciendo reflexionar, haciendo conectar y relacionar conceptos a nuestros alumnos y alumnas, es decir, preparándoles para lo que se tienen que enfrentar en su día a día. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que ha fallado en el sistema educativo, que seguimos con el mismo modelo de enseñanza-aprendizaje de hace 40 años. Cuando la sociedad ha evolucionado, cuando todo a nuestro alrededor ha cambiado, sin embargo las técnicas, los métodos de trabajo en las aulas, esa metodología tan habitual de memorística, pues no se ha modificado. Señoras y señores, Martínez Hijo, tenemos que ir avanzando, vamos un poco mal de tiempo. Sí, tenemos aquí a unos tertulianos, le voy a, bueno, le van a hacer alguna pregunta a alguno de ellos, tenemos a dos profesores, no sé si Cecilio Vadillo, ¿quieres hacerle alguna cuestión a la diputada? Bueno, pues sí, a Mariluz me gustaría mucho y me gustaría tener un debate muy amplio también. Vamos muy mal de tiempo. Por eso, por eso no. Pregunta directa. Yo no, me he leído la ley, comparto muchas cosas, creo que hay aspectos positivos, la democratización de los consejos escolares, la diversificación, etcétera. Pero sí me gustaría preguntar a Mariluz sobre qué sensación tiene uno cuando piensa o sabe o cree que la ley que está aprobando va a durar lo que dura el gobierno, que es lo que ocurrió con la ley VER, con lo que ocurrió con la LOE. Es decir, yo creo que esto genera cierta frustración en los ciudadanos que realmente ven que se hace una ley y no somos capaces de llegar a un consenso. Yo creo que Ángel Gabilondo estuvo a punto, no lo consiguió. Pero, ¿qué es lo que siente, qué es lo que piensa cuando piensa que solo tiene fecha de caducidad? Bueno, en principio tampoco es cierto que haya habido tantas leyes como se afirma, porque lo que ha habido ha sido reformas de dos leyes importantes, la LOX y la LOE. De hecho, esto es una modificación de la ley actual, de la LOE. Por tanto, yo creo que la ley va a durar, porque, insisto, la ley que tenemos actualmente data del 2006. La LONCE fue una reforma y la LOE reforma la LONCE y reforma la LOE. Por tanto, no ha habido tantas leyes como se dice. Y vuelvo a decir lo mismo, que si estamos con el mismo modelo educativo desde hace 40 años, esto quiere decir que no ha habido tantos cambios ni tantas modificaciones. Los verdaderos cambios o los verdaderos conflictos que ha habido siempre en la educación han venido motivados por lo mismo. Y siempre han sido los mismos eternos debates que han llevado a la confrontación, fundamentalmente la educación concertada y la enseñanza de religión. Y pasan los años, pasan las leyes y nos volvemos en contra con los mismos problemas. Pero yo entiendo que, desde luego, el diagnóstico de hacia dónde tiene que ir la educación española está muy claro. Hay que hacer un cambio del currículo, hay que hacer un cambio de los métodos de enseñanza-aprendizaje y tenemos que ir hacia ese modelo competencia. Y en eso, desde luego, yo creo que hay un acuerdo absolutamente claro. En el Congreso lo hemos visto por las distintas manifestaciones de los grupos parlamentarios y yo espero que sigamos avanzando en esta línea de, por lo menos, acordar lo que es importante y es lo que pasa dentro del aula. Ana Rodríguez también le quiere formular una pregunta. Muy breve, por favor. Buenas noches, Mariluz. Estoy de acuerdo con usted en que la educación es algo muy serio en este país, pero yo sí que le quería preguntar si realmente de verdad piensan que una reforma de una ley donde la excepción sea la repetición es de verdad estar primando el esfuerzo de los niños. Y, en segundo lugar, no le ha respondido a José Luis la pregunta que le ha hecho si yo quiero llevar a mis hijos por motivos laborales lejos de mi domicilio a un colegio concertado. ¿La respuesta es de sí o no? Bueno, hay un criterio, empiezo casi por la última pregunta. Hay unos criterios de admisión, concretamente, se va a primar el criterio de proximidad al domicilio o al puesto de trabajo, por tanto, ya te he contestado. Así que podría llevar a un colegio concertado, si yo elijo un colegio concertado. Si quieres llevar, podrías llevarle. Gracias. Por supuesto, es que eso en ningún momento se ha modificado. De hecho, lo que se ha modificado es que va a primar más el criterio de proximidad al domicilio y al puesto de trabajo de la familia por encima de otros criterios de admisión que se establecían hasta ahora. Miguel Ángel Quintana Paz. Sí, yo quería felicitarle de alguna manera, ¿no?, porque me ha parecido lo que nos ha mostrado un buen ejercicio de uso manipulador del lenguaje y se lo explico enseguida. Usted, por ejemplo, cuando habla de que, cuando el gobierno ha accedido a las imposiciones, porque era una exigencia, sí que era una exigencia de Esquerra Republicana, que la lengua vehicular en Cataluña dejara de ser el castellano, cuando ustedes acceden a esto, usted habla de que han tenido escucha activa. Cuando no hacen ningún caso a la comunidad educativa, porque ha habido una falta de comparecencias obvia en una ley educativa, cuando ustedes no les hacen caso, dicen que en realidad es que los que exigían eran ellos. O sea, la comunidad educativa exigía con Esquerra Republicana solo escucha activa. Bueno, esto es una manipulación obvia. Nos ha colado más manipulaciones. Usted ha hablado de derechos del castellano, el castellano o de las lenguas oficiales. Las lenguas no tienen derechos. Los que tienen derechos son los ciudadanos. Y un ciudadano catalán ahora no tiene derecho, gracias a ustedes, no va a tener derecho a tener como lengua vehicular el castellano. Pero como usted habla que los derechos son de las lenguas, pues claro, sí, el castellano seguirá teniendo derecho a existir. Usted ha hablado incluso de derechos de las administraciones, que este es un término absolutamente desconocido. En ninguna parte de la Constitución sale que las administraciones tengan derechos frente a nosotros, sus pobres súbditos. Los que tienen derechos son los ciudadanos ante ustedes, ante las administraciones. Por lo tanto, mi pregunta es muy simple. ¿Usted cree que manipulaciones como esta, que usted nos ha mostrado la ley, ya que la ley va a apostar por las competencias, la ley permitirá que los alumnos tengan competencias suficientes como para detectar manipulaciones como las que usted nos ha mostrado o no? Pues, hombre, esperemos que la ley permita devolver esa capacidad de tener espíritu crítico al alumnado, algo que, por otro lado, eliminó la ley BERT y la LOMCE, que exigió que los alumnos tuviesen que decidir... ¿En qué parte? ¿En qué parte de la ley BERT? Es que usted ha hablado mucho de que la gente no sale las leyes y me pregunto si usted sale la ley BERT. Vamos a escuchar a Mariluz, no es un debate, es una pregunta... Si no le importa, aparte de su sacud... Aparte, si me he hecho una pregunta, yo contesto. Sí, pero no diciendo una normalidad. Está diciendo que la ley BERT lo que hacía era obligar al alumnado... Obligaba al alumnado, perdone, usted a lo mejor es que no conoce la ley y me está demostrando que no la conoce y que además obedece a titulares muy mediáticos, vamos a ver, usted sabe que la LOMCE obligaba a elegir al alumnado entre la asignatura de religión confesional o la educación en valores y que el alumnado que elegía... O sea, elegir es... Ligarán, por favor, te voy a pedir que la... Educación en valores, entonces... Elegir va en contra de nada. ¿Me permite terminar? Y el alumnado que elegía educación religiosa confesional no tenía y no podía cursar educación en valores cívicos. Bueno, pues esto se va a invertir, la asignatura de valores cívicos y éticos va a ser obligatoria para todo el alumnado, por tanto, se va a plantear la necesidad de que todos los alumnos tengan formación y desde luego que se desarrolle ese espíritu crítico que tan esencial es para discernir la verdad de la mentira y que a usted, por otro lado, también le vendría bien a la hora de distinguir esas verdades que usted se cree y que evidentemente contrastan con lo que yo pienso. No, Mariluz, tenemos que terminar. Por otro lado, le debo decir que ante sus acusaciones... No, no, yo voy a acabar porque ante ciertas acusaciones de que no se ha mantenido relación con la comunidad educativa, pues yo las voy a desmentir porque creo que mejor que yo, usted no lo va a saber, de las reuniones que se han podido mantener o la escucha que se ha realizado con la comunidad educativa cuando nosotros hemos mantenido más de 100 reuniones con la parte más plural de la comunidad educativa, tanto de un lado como de otro y hemos escuchado a más de 200 organizaciones a través de las propuestas. Debo recordarle también que aquí en el Congreso hubo una subcomisión para alcanzar un pacto educativo en lo que hubo más de 83 comparecencias muy recientes en las que se escuchó a toda la comunidad educativa, así que yo le aconsejaría que antes de hacer ese tipo de afirmaciones tampoco fundamenta de ese documento un poco más y antes de leer solo titulares se lea la ley y a lo mejor podría hacer aportaciones más concretas, más exactas y que contribuyan menos a difundir ese tipo de falsedades y de bulos que por otro lado está usted alimentando. Mariluz Martínez Seijo, tenemos que concluir, portavoz de Educación en el Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, es verdad que ha quedado claro que hay muchas dudas todavía sobre esa ley, decía que tenía que a partir de ahora explicar las bondades de la ley CELA, vamos a llamarla así, creo que van a ser bien recibidas por la sociedad porque está claro que hay mucha confusión de momento. Muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión. Muchas gracias, José Luis, y buenas noches.